Ya, tú que la ves, cuéntale que estoy por ella preguntándote Yo aún no la olvido, solamente te pido que si la ves Dile, dile que aunque soy hombre también lloré Dile que de más nadie me enamoré Que eres mi único testigo, que me desahue contigo Que no hay un peor castigo, que no pueda verla ni ser su amigo Lo único que pido Quédate conmigo Oh, 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 oh Ahora sufro yo, sin ti me muero yo, mi vida fracasó, desde que se acabó, ahora ignorante yo, si tú no estás, siento que se me cae el mundo, y ya no aguanto un segundo, mamá, dile la verdad. Dile que aunque soy hombre, también lloré, dile que de más nadie me enamoré, que eres mi único testigo, que me desahue contigo, que no hay un peor castigo, que no pueda verla ni ser su amigo. Lo único que pido, quédate conmigo. Desde que se fue, la casa se hace inmensa porque faltas tú, ahora me doy cuenta de lo que perdí, lo que un día me dijiste a mí, que el dinero y la fama no llenan mis camas, jamás pensé que esto a mí me pasará, pensé que con el tiempo todo se te olvidará, y las heridas sanarán, pero eso no fue lo que pasó. Dígame, cuéntale, cuéntale, que estoy por ella preguntándote, yo aún no lo olvido, solamente te pido, decíle a ver, dile, dile que aunque soy hombre, también lloré, Dile que de más nadie me enamoré, que eres mi único testigo, que me desahogue contigo, que no hay un peor castigo, que no pueda verla ni ser su amigo, lo único que pido, quédate conmigo. Oh, baby, acompáñame a este son, Goddard, musicólogo, Hello, Tentic, And Menace, los de la NASA, Goddard, Edith, Erkartef, Díselo, Gaby. Oh, baby, baby.